Buen día, hoy vamos a hablar del sistema reproductor masculino. En anteriores videos hemos hablado de próstata, vías espermáticas, esta vez hablaremos de pene. El pene es un órgano copulador y va a pertenecer al grupo de órganos sexuales externos, al igual que el escroto. Va a poseer estados, un estado de flacidez y un estado de erecto. En el estado flácido, generalmente va a tener una dimensión de 10 centímetros y una forma de cilindro aplanado. Y en el estado de erecto, va a tener una dimensión de 15 centímetros y una forma de prisma triangular. Además, el pene va a tener bordes, van a ser tres bordes los del pene. Dos bordes laterales conformados a partir del cuerpo cavernoso y un borde anterior a partir del cuerpo esponjoso. Además, como cualquier estructura anatómica va a poseer relaciones. Estas relaciones van a estar fijadas a partir de la raíz del pene. Encontramos acá la raíz del pene, hacia superior, sínfisis púbica, hacia inferior, las bolsas escrotales, el escroto. Como les he mencionado, el pene va a tener medios de fijación y van a ser dos los principales a partir de la raíz del pene. El ligamento suspensorio, el cual va a fijar el pene a la sínfisis púbica y a la pared abdominal. En la pared abdominal va a finalizar en lo que es la línea alba hacia superior y además con lo que respecta al pubis. Este ligamento suspensorio va a poseer dos porciones, bueno, dos partes. Una parte media y porciones laterales. En las porciones laterales va a verse perforado por lo que vendría a ser la arteria dorsal y el nervio dorsal, como lo estoy señalando ahora. Además, el cuerpo cavernoso va a ser otra estructura de medios de fijación. Este cuerpo cavernoso a partir del pilar del pene va a insertarse en lo que vendría a ser la raíz mischiopuviana. El pene va a tener divisiones y ya les he mencionado, les he detallado lo que vendría a ser la primera división, las raíces del pene a partir de los medios de fijación. La siguiente estructura, la siguiente parte de la división va a ser el cuerpo cilíndrico, que va a estar conformado por lo que vendría a ser el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Y además un extremo distal, en el cual vamos a encontrar el glande y el perpucio. El cuerpo cavernoso va a poseer un estado eréctil de 20 centímetros aproximadamente y en un estado flácido va a poseer 15 centímetros. Y muchos autores hacen el símil con respecto a cañones de escopeta, respecto a su forma. Va a poseer inserciones además, las que ya les he mencionado, a partir del pilar del pene en la raíz mischiopuviana. Además va a tener relaciones, una relación dorsal en el canal superior y una relación ventral con el canal uretral o canal inferior. Acá encontramos los cuerpos cavernosos de naranja y encontraremos a las relaciones dorsales. ¿Quién encontraremos acá? A la vena dorsal profunda, a la arteria dorsal de ambos lados y al nervio dorsal de ambos lados. Todos en el canal superior. Y en la relación ventral, encontraríamos de verde al cuerpo esponjoso que va a mordear lo que vendría a ser la uretra. Este canal va a ser el inferior uretral. Además, encontraríamos a lo que vendría a ser el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso en un estado flácido va a poseer una dimensión aproximada de 13 centímetros. Y en un estado directo, va a poseer una dimensión aproximada de 18 centímetros. Si nos damos cuenta, va a ser 2 centímetros por debajo de lo que vendría a ser el cuerpo cavernoso. Lo que sucede es que el cuerpo cavernoso, como hemos apreciado en la anterior imagen, se inserta un poco más hacia posterior de lo que vendría a ser el cuerpo esponjoso. Además, el cuerpo esponjoso va a ser una estructura no uniforme. El trayecto va a poseer irregularidades, como vemos en esta imagen. Su trayecto va a ser irregular. Además, vamos a tener un vértice y una base del cuerpo esponjoso. En el vértice, encontraremos al glande. Acá encontramos al glande. Y en su base, encontraríamos a lo que vendría a ser el músculo compresor del bulbo del pene. Va a rodear. Va a haber límites en el límite de la base. En los límites de la base. En el cual vendría a haber un límite inferior y un límite superior. Si hablamos de un límite inferior, encontraríamos al músculo bulbo esponjoso y a la fase del periné. Acá encontramos al músculo bulbo esponjoso, de amarillo. Y en un límite superior de la base, encontramos en verde, al músculo del esfínter del uretra. Y al músculo transverso del periné en rosado, me parece. Seguiríamos hablando del extremo distal. Y en el extremo distal, encontraríamos al glande. El glande va a ser la porción final del pene. Y va a tornarse de distintas coloraciones. A partir de que si está erecto, un color rojizo, rosado. Y si es que está flácido, en un tono más oscuro. Además, el glande va a poseer en su periferia tejido eréctil. Va a poseer partes también. Un vértice, que va a estar conformado por el orificio del uretra. Y una base, conformada por la corona del glande. Además, encontramos una relación entre el glande y el prepucio. ¿Qué es el prepucio para empezar? El prepucio es un pliegue de tejidos por el que pasa el glande. Va a recubrir el glande. Y va a poseer un aspecto mucoso en su cara interna. Este prepucio va a finalizar a partir de la corona del glande. En el cuello del glande, en el surco balano-perpusial. Acá lo indicaré con celeste. Y continuaremos con el prepucio. Está en amarillo. ¿Qué es lo que sucede en la fimosis? La fimosis, para empezar, es una situación en la que el glande no puede salir del prepucio. O afecciones del frenillo. Generalmente, esta situación se soluciona con procedimientos quirúrgicos, como la circuncisión. Ahora encontraríamos lo que vendrían a ser las envolturas. Cuando hablamos de envolturas, la literatura es un poco amplia. En este caso, yo he utilizado el Rubier. Y Rubier me dice que clasificamos en piel, dartos, fascia superficial y fascia profunda a las envolturas del pene. Sin embargo, hay otras literaturas que me detallan de que hay una piel, un dartos, una fascia superficial, una capa celular, una fascia profunda y una túnica albuginia. Incluso hay otras que se refieren al dartos y a la fascia superficial como una misma. En este caso, vamos a utilizar la clasificación de 4, que está en la pantalla. Empezaríamos con la piel y la piel es una estructura pigmentada y va a tener una distribución. En el cuello del glande, terminaría en el cuello del glande con el surco valando perpucial. El perpucio, continuaríamos con lo que vendría a ser la continuación del rafe escrotal. Este es el rafe escrotal. Y continuaría con lo que es el rafe medio en el pene. Y en su porción interna, encontraríamos la mucosa del glande. En la mucosa del glande, encontraremos 3 glándulas. La glándula sebácea, la glándula esmigma y las glándulas perpuciales o de Tyson. Y acá encontramos los cortes. Para ubicarnos mejor en el espacio, hacia distal, en celeste, en ambas imágenes, la piel y el dartos en marrón. El dartos va a poseer fibras musculares lisas, generalmente circulares, pocas longitudinales. Luego encontraríamos lo que vendría a ser la fascia superficial. La fascia superficial, también denominada fascia de coles, va a favorecer la movilidad de la piel. Va a estar conformado por un tejido conjuntivo laminar laxo. Y luego, hacia inferior, encontraríamos lo que vendría a ser la fascia profunda. Esta fascia profunda va a ser en constante relación con el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Si hablaríamos de otra de las clasificaciones que les he mencionado, continuaríamos con la capa albujinia. Y esta capa albujinia estaría tapizando lo que vendría a ser el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Vamos a seguir hablando un poco más de la fascia profunda. Esta fascia profunda, también fascia de boca en la tiguanómina, va a envolver lo que vendría a ser el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, además del tabique intercavernoso, la estructura que está entre los cuerpos cavernosos. Y además, va a estar en constante relación con vasos y nervios profundos. Esto va a favorecer lo que vendría a ser la erección, al asegurar la éstasis venosa. Entonces, encontramos los límites. Límites de la fascia profunda, en amarillo, la fascia del periné, hacia posterior, hacia inferior. Encontramos la fascia espermática externa, acá en este caso está reflejada, está celeste. Y hacia distal, va a estar relacionada con lo que vendría a ser la base del glande. Luego vendríamos a hablar de lo que es la irrigación propiamente dicha del pene. Y cuando hablamos de irrigación, vamos a clasificar en dos grupos, grupos arteriales. En el primero, ramas superficiales, y el segundo, de ramas profundas. Acá vemos en la imagen las ramas superficiales, las principales, y estas ramas superficiales van a irrigar a lo que vendría a ser la piel del pene propiamente dicha. Las principales van a ser la arteria pudenda externa y la arteria perineal. Esa arteria pudenda externa, como la vemos acá en marrón, la arteria pudenda externa va a ser rama de la arteria femoral. Y la arteria perineal, que vemos acá, en el conducto perineal, va a ser rama de la arteria pudenda interna. También no debemos de olvidar de que... También van a haber otras arterias que quizá van a influir un poco, como la arteria dorsal del pene, pero va a brindar ramas insignificantes. Además, encontraremos las ramas profundas. Todas las ramas profundas de lo que vendría a ser el pene van a ser brindadas por la arteria pudenda interna principalmente. En este caso la vemos acá, la arteria pudenda interna de celeste. Y continuarían con las ramas consecuencias. La arteria cavernosa, acá llega en verde, van a irrigar al cuerpo cavernoso y va a brindar sus ramas helicinas. Arteria del bulbo del pene, la arteria uretral. La arteria uretral va a brindarme ramas para el bulbo del pene, para la uretra y para el cuerpo esponjoso propiamente. Y continuaríamos con la arteria dorsal del pene. Esta arteria dorsal del pene va a brindarme ramas para tanto el cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso y para la anastomosis coronal del glande. Luego hablaríamos de lo que vendría a ser la irrigación de las venas. Acá debemos de conocer un poco lo que vendría a ser la distribución de las capas. Y encontramos pues, la vena dorsal superficial, que va a brindar, como se dice, los ríos pequeños caen o terminan en ríos grandes. En este caso, el río pequeño va a ser la vena dorsal superficial y va a caer en un río grande que va a ser la vena safena mayor. La vena dorsal superficial va a estar en relación constante. Si esta es la piel, esa es la primera capa, va a ser la piel. Esto de amarillito va a ser el dartos. Y acá encontraríamos a la fascia superficial. Esta es la fascia superficial. Si hablaríamos de las relaciones internas de la vena dorsal superficial, encontraríamos hablando de que la vena dorsal superficial va a estar entre el dartos y la fascia superficial. Luego encontraríamos otra estructura que va a ser la vena dorsal profunda del pene. La vena dorsal profunda del pene va a ser en relación íntima. Esa es la fascia superficial. Esta es la fascia profunda. Esa es la vena dorsal profunda del pene y estaría en contacto íntimo con el cuerpo cavernoso. Podríamos decir que también está en contacto íntimo con la túnica albujinia. Si hubiera otras claves en otras preguntas. Y esta vena dorsal profunda del pene va a llegar al plexo venoso prostático que ya lo hemos visto en el video de próstata. Ahora hablaremos de la dirección. Cuando hablamos de dirección debemos entender que este proceso es un fenómeno reflejo y va a ser realizado por estímulos. Ya sean estímulos centrales como alfatido, visual, estímulos táctil, estímulos indirectos o estímulos periféricos que va a ser un estímulo directo. Entonces esta erección, este fenómeno reflejo va a estar regulado por un comando nervioso. El comando nervioso va a estar conformado por tres grupos de nervios. Las vías centrípetas, el centro y las vías centrífugas. Las vías centrípetas va a estar conformada por el nervio pudendo y el segmento medular S3. El centro va a estar conformada por lo que vendría a ser la médula sacra desde S2 hasta S4. Lue, otro anatomista, también señala en T10 y L2 la influencia del centro. El comando nervioso central. Y también encontraremos las vías centrífugas. Acá encontraremos el principal elemento parasimpático pelviano, el cual va a ser el nervio esplácnico pélvico o el nervio de carta en la nómina antigua. También debemos tener en cuenta que acá también va a influir lo que vendría a ser el plexo hipogástrico y sus ramas del nervio hipogástrico, el nervio ortosimpático. Vamos a tener también que esta formación eréctil va a estar basada en el control de la vasodilatación. Entonces, si hay una alteración en el control de la vasodilatación, vamos a tener problemas ya sea una disfunción eréctil, problemas para mantener una erección, para realizar la erección o un priapismo que sería la continuidad de la erección sin ningún estímulo. Y entonces tendríamos problemas, ya seamos quirúrgicos o no quirúrgicos. Problemas quirúrgicos, por ejemplo, una cistectomía, una esprotectomía total, una amputación abdomenopernial, el recto a partir de cáncer, o también encontraríamos rezagos no quirúrgicos. En rezagos no quirúrgicos, consecuencias no quirúrgicas, encontraríamos lo que vendría a ser la diabetes mellitus, también encontraríamos lo que vendría a ser la trombosis. Y ahora conoceremos un poco más a los nervios. Los que están correspondidos a la inervación del glande va a ser el nervio linguinal. Ah, ya. Y acá se presentó primero el nervio pudendo. Acá está de verde. El nervio linguinal. El nervio linguinal o también el nervio genital inferior o a este nivel ya denominamos como nervio escrotal anterior. Va a ser rama del plexo lumbar al igual que el nervio genito femoral. Va a ser más específico su rama genital. Va a ser ambos ramos del plexo lumbar. Y acá encontraríamos al nervio dorsal del pene, ¿no? Que como ya lo hemos detallado acá, vamos a verlo, que va a ser una de las ramas del nervio genito femoral. Nervio dorsal del pene el nervio perineal. Nervio perineal que me va a dar rama para el nervio escrotal posterior. Y acá encontramos más nervios. Nervio plánico pélvico que va a ser relacionado con el plexo hipogástrico inferior. Y acá lo vemos, pues, S1, S2, S3, S4. Me brindan ramas. Nervio esplánico pélvico y me brinda rama para el plexo hipogástrico inferior. Plexo hipogástrico inferior. Continuaríamos con lo que vendría a ser el nervio pudendo que va a ser también ramas de S2, S3, S4. El nervio dorsal del pene. El nervio perineal, ya los he mencionado. El nervio cavernoso del pene. Y el nervio escrotal posterior que también ya les he señalado. Bueno, eso sería todo con lo que vendría a ser pene en el sistema rebutor masculino. Continuaríamos con los videos de testículos y epidemia. Gracias.